Gracias por estar con nosotros aquí en su programa Santo Patrono. Este es nuestro recorrido por las fiestas patronales de Nicaragua. En esta ocasión les traigo un especial dedicado a algunas de las fiestas más coloridas de este año, de esta primera mitad del 2017. Soy Andrea Carballo, quédese con nosotros. Hoy en Santo Patrono te invitamos a disfrutar de un programa especial dedicado a las fiestas más coloridas de la primera mitad de este año. Las fiestas patronales de la Virgen de Montserrat se celebran en La Concha durante el mes de febrero. Los días principales son del 7 al 11 de febrero respectivamente. Estos son días muy coloridos donde la tradición se desborda. Vamos a recordar un poco más de esta fiesta como estuvo en este 2017. Las fiestas patronales del municipio de La Concepción en Masaya se caracterizan por la algarabía de los concheños entregada a su santa patrona, la Virgen de Montserrat. Las fiestas de esta Virgen Morena inician el 5 de febrero con la bajada de la imagen. De ahí se desatan una serie de actividades coloridas y de marcada identidad concheño. Actividades como noches culturales donde se disfrutan de bailes folclóricos, rondallas de marimba y serenatas. Esta como parte de la algarabía del municipio. Cada 8 de febrero la imagen de la Virgen de Montserrat se encuentra en un tope tradicional con las imágenes de San Marcos Evangelista y Santiago. Este 2017 llegó la imagen de San Sebastián para unirse a esta fiesta patronal. El 9 de febrero, día grande de Nuestra Señora de Montserrat, hay una misa solemne y luego sale la procesión de la Virgen Morena para recorrer y bendecir a todos sus fieles. Por la noche las fiestas danzantes y coronación de la reina se le suman a esta celebración. La subida de la imagen de Nuestra Señora de Montserrat se realiza la semana siguiente, pero el cierre de las fiestas patronales es con la espectacular hípica que año con año se realiza. Aproximadamente 500 montados acuden al desfile hípico de la Concepción este 2017. Todo en saludo a la Santa Patrona del municipio, Nuestra Señora de Montserrat. Excelente, excelente, es un hípico muy bonito, algo corto pero muy bonito, muy bonito, muy buenos caballos, agradable para que por allá andan unos 500, 400, 500 montados. Muy alegre y aquí invitando a todo el pueblo de Nicaragua que apoye más nuestros hípicos nacionales, a todo nivel nacional que nos apoyen para que esto crezca, esto es cultura en Nicaragua. Y pedimos eso, el apoyo para el pueblo nicaragüense y que vengan con sus caballos, ya sean de raza, no de raza, aquí lo que tenemos que disfrutar como pueblo nicaragüense. Me parece muy bien porque empezando por el caballo que va trabajando bien y entonces me sorprende pues porque es por primera vez que vengo a la hípica de aquí, la Concepción, la Concha. La algarabía es contagiosa en la Concepción, música filarmónica, montados y el pueblo concheño se unen en un solo gozo. Van en grupo, separados, pero van bastante y está muy buena, muy buena. Sí, alegrísima sobre todo los chicheros y van unas niñas preciosas, saben dominar el caballo. Ya la Concha dejó de andar en caballo cholenco, ahora son caballos de lujo, de raza especial. Alegrísima. Ah, estoy sorprendido. Realmente me gustó, se miraban cantidad de caballos que han venido y me pareció fascinante. A mí me tocaba trabajar, pero lo pedí para venir a despejarme un rato. Aquí andamos disfrutando y un rato para salir aquí de la rutina. Está alegre, está bonito. Somos los últimos que vamos para evitar el tumulto adelante. Alegrísimo. Alegrísimo, mirá. Toda la gente está en la calle, la música está prendida. Los hípicos estamos aquí, no queremos ir. Por supuesto que es alegre. Mientras el recorrido de la hípica avanza, la población se reúne para disfrutar del ambiente festivo en la calle principal del municipio. Megamontajes y shows con bailarinas son parte del disfrute de esta tarde. Hoy estamos haciendo presente en la hípica de la Concha. Estamos queriendo que nuestro rancho se luzca con una tarima, con un megamontaje donde está Angelito y su santo, banda filarmónica. Y como puedes ver el ambiente de la gente, que disfrute, que tenga una opción más que compartir. Hoy estamos celebrando el desfile hípico en honor a Nuestra Señora de Montserrat también. Tenemos un ambiente bastante ordenado por parte de los montados. Y acá nos encontramos también bastante animados. Hola, mi nombre es Olga Sánchez, soy de aquí de la Concepción. El ambiente está muy alegre y estoy disfrutando con mis amigos. Como mirá, está todo alegrísimo. La banda filarmónica, el conjunto y todo el ambiente es alegrísimo. Con los montados por todo el pueblo, bailes y mucha música, se cierran las fiestas patronales del municipio de la Concepción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!